La ruta turística del Litoral de los Poetas se localiza en el litoral central en la región de Valparaíso y comprende un total de 7 comunas. Sus principales accesos son Casablanca, Valparaíso y San Antonio. Ofrece al visitante una amplia oferta de alojamientos turísticos a lo largo de todo el territorio, con hoteles, apart-hoteles y cabañas. La ruta sigue los pasos de cuatro grandes poetas nacionales, artistas que no solo se inspiraron en los aromas, colores y sabores del litoral, sino que además eligieron estos paisajes para hacer sus vidas y dejar una imborrable huella de incalculable valor cultural. El Litoral de los Poetas ofrece cuatro visitas imperdibles. La Casa Museo de Pablo Neruda en Isla Negra, el acercamiento a la casa que habita actualmente en Icanor Parra en Las Cruces, Villa Lucía, cuyo último habitante fue el artista nacional Adolfo Q, y finalmente la tumba de Vicente Huidobro en Cartagena. Patrimonio y cultura, naturaleza, turismo-aventura, turismo rural, ruta del vino, gastronomía y mucho más. En una ruta soñada, la ruta del litoral de los poetas. Patrimonio y cultura. Sin duda, uno de los aspectos culturales más importantes del litoral central es la presencia de la cultura vato, pueblo precolombino del que aún quedan vestigios en alfarería y con chales principalmente. Museo Villa Lucía de Cartagena El Museo Villa Lucía de Cartagena ofrece al público un viaje al pasado, en una imponente casona de fines del siglo XIX, donde podrá descubrir el legado artístico del destacado escritor Adolfo Q, quien fuera su último habitante. En este museo, el visitante podrá observar diferentes tipos de piezas artísticas como porcelanas y óleos. Cartagena A comienzos de 1900, Cartagena fue el lugar elegido por la aristocracia de nuestro país para emplazar sus casas de veraneo. El balneario se destacaba por sus grandes casonas, repitiendo las modas y estilos de las principales capitales europeas. Tumba y casa del poeta Vicente Huidobro La tumba de Vicente Huidobro fue declarada Monumento Nacional el 2 de abril de 1992. Se encuentra ubicada en los faldeos de la Quebrada Yoyeo, subiendo por calle Ruistagle. La casa del célebre poeta padre del creacionismo se encuentra a pocos metros de su tumba. Iglesia de Loabarca Fundada en agosto de 1588 como posta de descanso en los viajes que se hacían desde la costa a Santiago y otros poblados, Loabarca fue creciendo, convirtiéndose durante la colonia en un lugar de esparcimiento. La actual iglesia ha sido dos veces reconstruida. La primera en 1978, tras el terremoto de 1970, que la destruyó completamente a excepción del campanario. Laguna de Cartagena Una antigua y sólida costanera peatonal nos lleva desde Playa Blanca hasta una hermosa laguna con fauna y vegetación típica de la zona. El lugar es de gran importancia en la preservación de especies como coipo y principalmente de aves como Tiuque, Tawa, Gaviota de Franklin, Colegial, Pato Jergón y Sarapito. La amplia oferta gastronómica es sin duda uno de los mayores atractivos del litoral de los poetas. Son muchos los restaurantes que ofrecen sus platos basados en las odas elementales de Neruda, destacándose el Caldillo de Congrio y el Salmón. La comida típica chilena es también parte de la oferta que los visitantes pueden encontrar en el recorrido por el litoral. La ruta del litoral de los poetas La ruta del litoral de los poetas, un recorrido turístico que encanta y sorprende al visitante por su belleza, cultura y tradiciones. Sus mágicos atardeceres, playas de arenas blancas, historias que transportan en el tiempo y la huella que han dejado destacados artistas son sólo algunos de los aspectos que convierten a esta ruta del litoral de los poetas. Región de Valparaíso ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video